Encuentro Marcos Enrique Perdomo, en las maracas Arinson Manuel Yate, en la bandola Arbein Alexis Hernández y en el bajo Jaterin Joana Romero. Ellos son Agrupación Banco Largo de Colombia. Encuentro Marcos Enrique Perdomo, en las maracas Arinson Manuel Yate, en las maracas Arinson Manuel Yate. Encuentro Marcos Enrique Perdomo Encuentro Marcos Enrique Perdomo, en las maracas Arinson Manuel Yate, en las maracas Arinson Manuel Yate, en las maracas Arinson Manuel Yate. Encuentro Marcos Enrique Perdomo, en las maracas Arinson Manuel Yate, en las maracas Arinson Manuel Yate. Encuentro Marcos Enrique Perdomo, en las maracas Arinson Manuel Yate, en las maracas Arinson Manuel Yate, en las maracas Arinson Manuel Yate, en las maracas Arinson Manuel Yate. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video